Campeones, bienvenidos a este nuevo video de Constancia y Ganancia. Hoy vamos a ver cómo es posible ganar 100 dólares completamente gratis. Si hicieron algo que nosotros habíamos compartido antes en el canal, así que quédense hasta el final del video porque vamos a compartir mucha, mucha información. Agradecer a todos, ya somos más de 2720 suscriptores y seguimos creciendo y es gracias a ustedes. Recuerden que tienen un grupo de Facebook para compartir sus negocios, enlaces y todo lo que quieran. Mi contacto en WhatsApp para resolver cualquier duda. Canal de Telegram donde solo publico yo. Y también tenemos el grupo de discusión de Telegram para que hagan sus respectivas preguntas y dudas y aclaraciones. También espero que todos estén cuidando en sus casitas, que estén muy bien, que su familia esté bien y que todo ande en orden. Entonces vamos directo al grano, lo que sería cómo vamos a ganar esos 100 dólares completamente gratis. Solamente vamos a ir aquí al artículo que encontramos en Medium y lo vamos a hacer a través de ZKS WAP. Es un airdrop. Recuerden que los airdrops son monedas que regalan por tener unas ciertas tareas completadas. Y para esta ocasión, esa airdrop nosotros la completamos ya que fuimos proveedores de liquidez de Pankeswap. ¿Cómo así que eso? ¿Qué pasó? Lo único que tenías que hacer es que hace más de un mes estamos manejando lo que sería Binance Smart Chain, donde les expliqué en este video cómo agregar liquidez en lo que sería Binance Smart Chain. Tenemos unos muy buenos APY. Los APY son las ganancias anuales que nos han dado muy buenos beneficios. Vamos muy bien y creo que compartimos esta información de contenido. También quiero agradecer ya que este artículo y esta opción de estos 100 dólares que cada uno va a poder ganar es gracias a que uno de nuestros suscriptores, Diego Vergara, nos compartió la información y creo que eso es lo bonito de la comunidad, que nos ayudemos entre todos. Y si tal vez conoce a alguien que haya hecho videos de Binance Smart Chain y no haya reclamado este airdrop, por favor, compártale este video y hágale saber de que puede ganarse unos dolaritos completamente gratis. Y esto es lo bonito de la comunidad, que nos ayudamos entre todos. Entonces, primera condición era que usted tuviera un LP token en Panketswap. ¿Y cómo lo debía tener? Pues sencillamente del 5 de marzo, antes, la primera semana del 5 de marzo del 2021, usted lo tuviera en LP token, como los explicamos aquí. Es muy sencillo. Entonces, ¿cuáles usuarios que hayan proporcionado liquidez en estos grupos? K-BNB, nosotros teníamos ese, y tal vez usted tenía el par USD o BTCB, BNB-Ethereum, BNB-USDT, todos estos, la red de Ethereum se tomó un snapshot, es decir, una copia, y de ahí se toma lo que sería este token para los que tenían el LP token, que lo he explicado muy bien en este video, para que por favor, pásese por ahí. Entonces, si usted hizo este paso aquí, desde el día que lo hicimos, y tenía para esa fecha, es decir, los primeros días de marzo de 2021, hasta 5 de marzo, usted va a recibir estos dólares gratis. Vamos a ver cómo reclamarlos, cómo retirarlos y todo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que usted ya maneja lo que sería BSC, que sería Binance Smart Chain, aquí en la Metamats también aplica para los que manejan True Wallet. Entonces, les voy a explicar. Esta es mi cuenta en BSC. Aquí lo escribí mal. Entonces, BSC, la dislexia, disculpen ahí la dislexia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasarnos a la red principal de Ethereum. ¿Listo? Entonces, primero pasarnos a la red principal de Ethereum. Después de eso, tenemos que ir al sitio web que les estoy comentando. Y ese sitio web es muy sencillo. Les voy a dejar todos los enlaces en la parte de abajo, en la descripción de los comentarios, para que ustedes puedan ir. No se preocupen por eso. ¿Listo? Después, nos vamos aquí a donde dice Desbloquear Wallet. Se nos va a abrir aquí la confirmación de la Metamats. Entonces, vamos a darle que sí, efectivamente, vamos a interactuar con este sitio web a través de nuestra Metamats. Entonces, realmente, cuando usted inicia, recuerden muy bien, primero, pasar lo que sería Metamats a la red principal de Ethereum. Si no lo pasan a la red principal de Ethereum, si lo tienen aquí en la Binance Smart Chain, les va a salir un error. ¿Listo? Entonces, les va a salir un error. Y si ustedes quieren Desbloquear Wallet, le dice que no es la red. Entonces, primer paso, recuerden, pásense a lo que sería la red principal de Ethereum, para los que tienen Metamats o también para los que tienen True Wallet. Entonces, aquí vamos a darle Cancelar y vamos a pasarnos a lo que sería a la red principal de Ethereum. Primer paso, por favor, ténganlo claro, porque ese es el error que más se comete. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a Desbloquear Wallet de nuevo y vamos a darle donde dice Firmar. ¿Listo? Hasta aquí el primer paso, ya todo claro. Pero, si usted ya en este primer paso vio que le aparecían estas monedas ZKS, que al momento actual son 135 dólares, pero el video dice 100 dólares, ya que la comisión de Ethereum es altísima. Entonces, por eso yo lo coloco 100 dólares, porque le vamos a restar la comisión y nuestro beneficio sería aproximadamente 100 dólares. Si usted ya le aparece este saldo aquí disponible, usted ya tiene eso en su wallet, así que no se preocupe. Entonces, si usted no le aparece esto en su wallet, que tenía los LP token, entonces, desafortunadamente, usted no fue afortunado con esta Airdrop. Entonces, si usted le aparece este saldo aquí, pues sencillo, vamos a lo que sería el siguiente paso. ¿Siguiente paso cuál es? Es depositar en Ethereum. Ethereum, muy bien. Ethereum, debemos depositar Ethereum aquí a nuestra wallet. Recuerden que esta wallet va a ser la misma a si usted esté en la red de Binance o en la red de Ethereum. Esta wallet va a ser la misma. Entonces, yo acabo de depositar 0,02. Lo hice desde Binance. Y lo que quiero compartir es lo siguiente. Para que ustedes se enteren de que las comisiones en Ethereum son bastante, bastante altas. Entonces, quiero mostrarles que yo retiré aproximadamente, vamos a ver, esperen ya un momento, les voy a cargar aquí lo que sería mi retiro. De momento, voy a abrirla en otra pestaña. Mientras tanto, ok, ok, ok. Vamos a abrirlo acá. Se los voy a mostrar acá. Entonces, la red de Ethereum, por eso es que no la manejamos, por eso manejamos Binance Smart Chain. Pero para este caso, usted debe depositar aquí en la red de Ethereum si compra en Binance. Y lo que debe tener en cuenta es que la comisión es 0,08. Aproximadamente al precio actual son 14 dólares. Entonces, debe mínimo comprar unos 40 a 50 dólares porque debe tener en cuenta que esta comisión se le va a llevar una parte de sus Ethereum. Yo compré 0,028 fracciones de Ethereum y me llegaron a mi wallet lo que sería 0,02. Entonces, 0,02 fracción de Ethereum aproximadamente al precio actual 36 dólares más 18 que pagué de comisión. Entonces, tengan en cuenta eso. Lo bueno es que lo vamos a recuperar con los 100 dólares gratis. Es bueno que ustedes tengan claro esto. Segundo paso completado que fue depositar Ethereum o tener Ethereum bastante saldo. Yo les recomendaría más de 0,02. Me pareció una buena tarifa. Y que sería el precio actual más de 36 dólares. Listo. Siguiente paso. Ya que el segundo paso lo completamos. Vámonos aquí a donde dice ZKS. Y nos vamos a darle clic aquí. Perdón. Aquí nos da los detalles. Sí. Vamos a ver que esto lo recibimos el 5 de marzo. Sí. Ahí vamos bien. Disculpen aquí. Entonces, el tercer paso para que ustedes lo tengan en cuenta. Tercer paso es irnos aquí a la opción donde dice retirar. Este retiro lo vamos a hacer del sitio web a nuestra cartera. Entonces, esta muestra esta sería mi cartera actual. Yo le voy a decir que voy a retirar todo. Aquí, él me dice que vamos a ver Withdraw Mount vamos a ver vamos a mirar de nuevo tenemos 50 ZKS que nos dieron vamos a retirar. Entonces, vamos a retirar todo. lo que pasa aquí entre un monto ok vamos a mirar de nuevo vamos a refrescar nos dice que tenemos 50 excelente y que vamos a hacer con estos 50 a ver L2 vamos a retirarlos sí y ahora vamos a retirar ah ok debemos cambiarnos aquí a la moneda ZKS disculpen vamos a darle aquí donde dice máximo y recuerden que la transacción tiene una comisión en la moneda ZKS y también tiene una comisión en la red de Ethereum entonces es por eso que les recomiendo que tengan un buen balance en lo que sería su billetera de Metamats o Truth Wallet confirmamos le damos que sí se nos va a aparecer un mensaje de confirmación para lo que sería nuestra Metamats y vamos a validar lo que sería la transacción me dice que es de mi cuenta exacto vamos a hacerlo y vamos a firmar de esta forma que hicimos estamos sacando el saldo de los tokens que nos dieron gratis y los vamos a pasar a nuestra cuenta de Metamats vamos a darle aquí en firmar de nuevo y de esta forma ya hemos retirado de la página los ZKS y nos deben llegar aproximadamente 48,15 ZKS S a nuestra Wallet de Metamats entonces aquí nos debe aparecer recuerden que también pueden agregar el token entonces cuando no les aparezca este token ustedes van aquí a donde dice añadir token vamos a ver si en actividad nos aparece vamos a darle unos minutos para que aparezca esto mientras tanto voy a buscar lo que sería el contrato ok nos dice que está confirmando vamos a ver aquí donde dice más detalles para verlo en lo que sería la blockchain nos dice a ver y vamos a ver enviamos recibimos esto es el fee la comisión excelente el valor ok 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 listo esperemos a que la confirmación llegue a lo que sería nuestra Metamats para continuar con el video mientras llega la confirmación vamos a hacer lo que sería añadir el token y vamos a colocar el token normalmente si colocamos aquí el nombre del token en ocasiones no suele aparecer pero si por alguna razón no aparece vamos aquí a la opción donde dice token personalizado vamos a pegar la dirección del contrato del token que también se las voy a dejar en lo que sería la descripción de este video vamos a darle en siguiente y vamos a darle donde dice añadir tokens de esta forma hemos agregado el token ZKS a nuestra Metamats y vamos a esperar de nuevo unos minutos para que el saldo nos aparezca en nuestra Metamats recuerden que los acabamos de retirar entonces paso en el paso en el que vayamos ya lo hemos completado ahora el paso siguiente es crearnos una cuenta en Hotbit ya que este exchange es el que tiene listado esta moneda ZKS lo cual nos permite tradearla bien sea por Bitcoin o por USDT entonces que debemos hacer vamos aquí a donde dice Wallet después de haber creado la cuenta es súper sencillo solamente correo contraseña y ya Wallet vamos a darle a donde dice depositar y apenas lleguen nuestros fondos vamos a irnos acá a donde sería ZKS que queremos depositar ZKS efectivamente esperemos que nos llegue aquí a nuestra red de Ethereum vamos a ver todavía no llegan entonces vamos igual a esperar y aquí vayan vayanse creando mientras la cuenta en Hotbit y esta va a ser la dirección del contrato donde vamos a depositar en Hotbit y después de Hotbit vamos a continuar de cómo los vamos a vender para que ustedes de pronto no han usado nunca un Exchange o nunca han usado Hotbit entonces vamos a mirar cómo vamos a hacer todo esto paso a paso la idea es que podamos retirar esos 100 dólares y nos queden libres teniendo en cuenta de que esta moneda al valor actual serían aproximadamente lo que nos decía acá unos 135 dólares y que en algún momento estuvo mucho más alto entonces ya depende de la estrategia que ustedes quieran manejar por ahora vamos a esperar que esto se confirme para continuar con la siguiente parte del video campeones continuamos con el video ya confirmamos nos llevó nuestra wallet de metamats los 48.15 ZKS les voy a decir que tardó bastante de hecho este video lo estoy haciendo en dos días porque esperé que tardara más o menos una hora y después me ocupé y vuelvo a retomarlo en las noches entonces ya me llegó ahora paso siguiente es ir a nuestro exchange hotbit que es donde lo podemos depositar vamos a copiar aquí la dirección y vamos a enviarlo desde nuestra metamats a hotbit y aquí algo importante que quiero decirles es lo que sería la el tema de comisión como ven ustedes acá la comisión está en más o menos 10 dólares opciones avanzadas para que ustedes tengan en cuenta eso por cuestiones del video para que no se haga tan largo voy a mantener la comisión así pero recuerden que ustedes pueden jugar con esto pero si no conocen el valor bien mejor déjenlo predeterminado para que no hayan problemas en las transacciones y después tengan que aumentar el pido entonces vamos a darle aquí y de pronto si le damos en rápido nos va a cobrar 12 dólares vamos a hacerlo rápido por efectos del video si ustedes no tienen prisa incluso lo pueden hacer en lento vamos a darle en siguiente y vamos a darle en máximo entonces vamos a hacer cuentas uy ok ok no vamos a pasarlo a promedio a promedio 0,01 en promedio para transferir esto entonces en dólares más o menos hemos gastado los primeros 19 dólares de este vamos a darle aquí en siguiente para que vaya procesando mientras les vamos hablando 0,01 Ethereum me está cobrando bastante costosa esa red de Ethereum por eso es que me gusta más la red de Binance la de Binance Smart Chain entonces hagamos cuentas para que ustedes queden claros de cuánto van a ganar realmente si vendemos los 48,15 al valor actual serían 123 pueden esperar a que el valor suba un poquito o lo pueden vender inmediatamente yo porque lo saco directamente de Metamask ya que en la página aquí en la página existe una opción donde uno puede stalkear los hacer un pool muy similar a las DeFi de Tron o de Binance Smart Chain pero ¿por qué no lo hago? porque cada transacción en la red de Ethereum es demasiado costosa y por manejar solamente 100 dólares no valdría la pena por unas comisiones están altas para que valga la pena deberíamos tener más de 1000 2000 5000 dólares moviendo en un Smart Contract en la red de Ethereum en una DeFi de Ethereum para que los Fee valgan la pena o sea los porcentajes las ganancias de los DeFi cubran las comisiones entonces por ahora lo que vamos a hacer es retirarlos y venderlos porque en la red de Ethereum no me gusta por ese detalle entonces también lo que pueden hacer en Hotbit es colocarlo aquí en una pool la verdad no lo he manejado yo simplemente voy a venderlos vamos a irnos aquí al Chain apenas lleguen vamos a venderlos contra USDT también lo pueden hacer contra Bitcoin pero me parece mejor USDT para retirar ya que la comisión en USDT de retiro si lo hacemos a través de la red de Tron entonces nos va a quedar mucho más económico y vamos a ganarnos y vamos haciendo las cuentas entonces en Ethereum hemos gastado vamos a ver aquí en actividad esto está pendiente no sé por qué esa red es tan demorada entonces pendiente teníamos 0,02 Ethereum gastamos 0,01 Ethereum o sea en promedio gastamos 0,018 Ethereum para lo que sería la cuestión de este video entonces 0,018 y multiplicamos por el valor de Ethereum al precio actual para tener en cuenta cuánto nos gastamos en lo que sería la red de Ethereum ya les digo en cuánto está Ethereum en un momento lo estoy buscando por aquí Ethereum está a un valor actual de 1,812 dólares para el efecto de este video entonces por cogemos lo que gastamos por 1,812 dólares gastamos 32 dólares en comisión sólo sólo con estas dos operaciones los primeros 0,008 fue retirarlos de Binance y el 0,01 fue para depositar en Hotbit y los esperamos aquí venderlos en más o menos 132 dólares para liberar los 32 dólares de la comisión y nos queden 100 dólares libres completamente gratis de esta Airdrop entonces vamos a esperar de que lleguen a Hotbit para poderlos vender y ya tener en cuenta de que ya ganamos 100 dólares gratis solamente tenemos que ir acá vamos a darle aquí donde dice limit orden o sea para que la venda al instante y vamos a darle donde dice comprar BTC no vender BTC no vamos a buscar aquí de nuevo eso es ZKS ZKS aquí lo tenemos ZKS ZKS entonces lo que vamos a hacer aquí es vender vamos a vender apenas tengamos aquí le vamos a darle en todo y aproximadamente serían unos 48 así que 48 y esto nos daría al precio 122 dólares le restamos aproximadamente la comisión y tendremos de 90 a 100 dólares gratis pero deben tener en cuenta la comisión entonces sencillo recuerden los pasos guía paso a paso de cómo obtener 100 dólares gratis apenas termine aquí de la confirmación los voy a vender pero por efectos para no hacer más largo el video aunque parece que ya llegó para no hacer más largo el video pues sencillamente vamos a verificar acá los fondos para no lo que quiero es que no queden no queden dudas es lo más importante campeones que ustedes queden con todo claro aquí está ZX acá esto todavía no ha llegado pero entonces ya saben cómo venderlo se van aquí donde dice exchange dentro de Hotbit buscan la moneda ZKS contra lo pueden usar contra Bitcoin o contra USDT entonces ZKS le dan click acá aquí nos aparece la moneda contra BTC o contra USDT podemos esperar a que con una subida de estas digamos el primer valor tremendo donde lo hubiéramos vendido en este valor esto si hubiera sido tremendas ganancias entonces contra USDT entonces le damos aquí aquí nos debe aparecer el balance queremos venderlo todo y cuando lo queremos vender todo le damos sencillamente a vender o podemos escoger de las órdenes que están tomando aquí como ustedes ven si yo selecciono una orden me toma este precio para los que compran rojos son los que compran verdes son los que venden entonces elegimos un precio si lo quieren vender en el momento actual lo venden y ya tienen sus dólares gratis espero que les haya gustado mucho este video de como nos ganamos 100 dólares completamente gratis siguiendo lo que les he dicho durante todo el video suscriban denle like si no les gusto también dejen su dislike si tiene alguna duda ya sabe comentario o me puede contactar a través de las redes sociales que tenemos acá éxitos y bendiciones para todos campeones vamos a ver vamos a ver vamos a ver